Hay que cambiar todo porque tienes 3, 4, ahora tienes que quedar 1, 2, 3 y 4 y solamente puedes hacer 3 movimientos. Cada movimiento, cada cuchara es un movimiento. Esos son 3 movimientos de una, Jessy. Ya hemos visto 3, Jessy. Es un movimiento. Jessy, Jessy. Tiene un punto. Pero así no es. No solamente cuál está mal, ya. Está igual que a mí. Un movimiento. Mira, yo no sé la instrucción. Tres cucharas. Tres cucharas. Yo no puedo porque tengo pierre todavía. Yo creo que aquí... Ese no estuvo bien. Ok, vamos a hacer una cosa. Queda poco tiempo que lo haga Sacha. Sacha, Sacha. La explicación es que solamente tres cucharas. Un movimiento. Dos movimientos, tres. Ahí está. Exactamente. Ahí quedan 4, 3, 2, 1. Ya le está gustando eso del ticto. Eso se merece un hack con tu aliento. Yo siento que como yo lo hice también está bien. A ver, bájale, bájale. Bájale, bájale.